Este es el cambio, este es el gobierno del cambio. Por eso cada familia que integra la estrategia es parte de la Administración Rosolín Rivera, de esa voluntad de hacer las cosas de forma distinta. A ustedes, familias Puente, sepan que los sentimos cercanos a nosotros. Ustedes son las caras que no conocíamos cuando diseñamos esta estrategia para generar bienestar, pero cuyas sonrisas sí podíamos imaginar. Y sepan que este número ampliado de 27.300 familias pronto será duplicado para alcanzar las 54.600 familias que bajo el halo de la solidaridad se respira en el Puente al Desarrollo. Costarricenses, Puente al Desarrollo es una estrategia que nació para quedarse. Quien no lo comprenda tampoco entenderá las luchas constantes por los derechos, por la dignidad humana que hemos liberado estos años. No habrá comprendido tampoco que el bienestar de la gente es la razón de ser y de existir de la verdadera política, y que en esta Administración se escribe con orgullo y con mayúscula la política social de verdad. Muchas gracias.